Paola, ¿cómo comienza entre A y B? ¿En qué momento comienza el proceso creativo de inicio de esta obra? En realidad el inicio, inicio, inicio empieza ya el año pasado, cuando yo ya estaba haciendo el borrador del año pasado. Entonces generalmente por una cuestión práctica también, uno ya tiene que pedir fondos el año anterior al año que va a realizar su proyecto, ¿verdad? Y empezar a moverse para conseguir las cosas. Siempre me apuro para ver cuál va a ser mi punto de partida. Pero también porque de repente leí en un lugar algo al respecto y me llamó la atención y dije, bueno, yo quiero hacer algo sobre eso, que es la teoría de los seis grados de separación, que también conocía como la teoría de que el mundo es un pañuelo, que dice que toda persona, todos nosotros estamos conectados con todas las demás personas, solamente con una cadena de seis o menos personas. Siempre, sí o sí, que es una teoría ya comprobada, supuestamente. Pero hay muchas leyendas urbanas también. Pero para mí, la poesía detrás de eso es lo que a mí me interesa. Estamos todos conectados y que sí o sí entre todos hay una cadena establecida. Ahora, encontrar esa cadena en quiénes son los intermediarios para llegar a otra persona o qué persona elegir para hacer la cadena. Eso es lo que me pareció interesante, ¿verdad? Y esto es, vos empezás trazando la estructura general de la obra, porque recién la creación se hace en este año, ¿no? Sí, se hace en la obra con los actores. Yo no hago ni la estructura ni nada. Lo único que hago es nada específico, lo que quiero decir. Yo lo que hago es investigo sobre el tema. Entonces voy agarrando material, ya sea escrito, literario, audiovisual o visual o audio solamente. Que tengan algo que ver con el tema o que para mí me remitan a ese tema de alguna manera. O sea, vos haces una lección de algún tema primeramente. De un punto de partida, mejor dicho. En este caso, la teoría de los secretos separaciones. A partir de ahí fui investigando y viendo desde películas, músicas, escritos, obras literarias, fotos. ¿Encontraste mucho? Y sí, siempre hay demasiado material que es también interesante, ¿verdad? Y mucho material. Y a mí me gusta que sea siempre, todos los años me pasó esto, que el tema sí siempre es gigante, ¿verdad? El primero fue internet. ¿Cómo hacer una obra? Es gigante. ¿Cómo hacer una obra? Es internet. El segundo, identidad. Peor todavía. ¿Entendés cómo hacer? El tercero era la muerte y la festividad de San Juan, acá en Paraguay, ¿verdad? Pero a mí eso me es más interesante porque entonces al ser muy grande, muy amplio, amplio es la palabra en realidad, entonces tenés de todo donde agarrarte. Al contrario que delimitar ya de entrada y entonces tener como que muy ya cerrado. Así que sea amplio, puedes ver a dónde sea amplio. Eso a mí me gusta, pues no saber, coquetear con ese, con lo incierto y el ir descubriendo de a poco. Entonces yo vengo con todo ese material y le tiro a los actores ese material. Y ahí todo el mundo así, con un grado se queda así medio, para no saber para dónde correr, ni yo tampoco, ¿verdad? Como grupo tampoco lo sabemos, tardamos un chiquitito en arrastrar, pero después ya vamos metiendo más material, después ya vamos creando material y pintando todo eso, vamos y ahí ya voy yo haciendo el guión dentro de eso. ¿Quién suele ser tu primer aliado en este proceso? El asistente de dirección, que es Julio Varecini, todos los cuatro años que me asistente de dirección, él siempre sabe y conozco, desde el comienzo y me ayuda y me conoce y me contiene también, ¿verdad? Y como siempre hay un cable a tierra, porque si hubiera conmigo, se diría, volaría y nunca haría nada, ¿verdad? Porque uno muchas veces, tantas cosas uno quiere hacer, ¿verdad? Sí. Tanto quiere abarcar también, tanto es que muchas veces es imposible, es imposible. Es como un cable a tierra, a veces demasiado ya. ¿Y los actores ya están definidos o cómo se van...? Y el primer año me hice casting, el segundo año, el primer o segundo año hice casting, El tercer año yo convoqué, que me pareció interesante y ahora el cuarto año también convoqué. Pero la diferencia es que los tres primeros años yo quise tener un elenco, primero que numeroso, ¿verdad? Mucha gente, relativamente mucha gente. Y después, diverso, diverso en experiencia, teatral en oficio y diverso en edad, en experiencia de vida, digamos. Claro, claro. O sea, llegué a tener una chica de 17 años y así como y contrastando con gente mayor o gente que está empezando en teatro, contrastando con una Marialena Sachero o con un Ramón del Río, ¿verdad? Entonces me era súper interesante juntar eso y ver entonces cómo se da la creación con esas diferencias. Pero este año, pues este año yo elegí trabajar con estos cuatro actores a quienes yo conozco muy bien. O sea, decidí empezar ya directamente a crear. Pero cuando, trabajando con este método, digamos, el tema de la creación, hay un tiempo, requiere un tiempo pues para adaptarte. Y adaptación, tanto de los actores a mi forma de trabajar, como adaptación mía para cómo los actores crean. Yo no les conozco, entonces no sé cómo, para dónde, individualmente otra vez en una cosa, grupalmente en otra cosa. Siempre hay como un, medio un líder que estira todo hacia ahí. Después hay gente que se anima menos y tenés que impulsarle más, pero junto. Todo eso es una cosa que tenés que ir viviendo y todo lo asistiendo. Claro, claro. Entonces todo eso es parte del proceso y generalmente yo vengo las otras tres veces. Yo vine con el tiempo contado y me tomaba mucho tiempo todo eso. Se conoce esa adaptación y después siempre estábamos con los desesperados para llegar y al extremo. Aparte que del proceso es un proceso distinto y nuevo porque generalmente los actores no participan en el proceso creativo, así de forma directa. Exactamente, por eso, si de hecho vos te ponías a pensar, bueno listo, en teoría, en teoría, el actor siempre está creando, porque tiene que crear un personaje, o sea que tenga el guión enfrente. No hay que saber, se aprende en teoría, se aprende y se sale nomás ya al escenario. Mucha gente hace también eso, ¿verdad? Pero vamos a hablar del verdadero actor y que su trabajo es un trabajo de investigación, de creación. Creas un personaje, investigas, observas, traes, cambias, lo mismo que yo hago pero para un personaje específico con un guión específico, una historia ya específica. Yo les pido tres veces más que eso. No solamente todo ese proceso de creación, sino también la creación del propio material a ser interpretado. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Se juntan todos? ¿Hay una lluvia de ideas? Hay varias cosas, improvisamos mucho, hacemos lluvia de ideas, hacemos creación así a partir de consignas que yo les doy, o preparado, o sea tipo tarea, no sé, no es escuelita, pero es una forma de decir, o sea, trabajo, mañana vamos a trabajar tal tema y traigan puntos de partida para eso. Entonces uno presenta algo, entonces por ejemplo se hace, es lo que se dice, tipo una técnica teatral, se hace el trabajo de respuesta al material, los actores responden a lo que hizo uno de ellos, responden pero por material, no es que responden verbalmente. Yo siempre les digo, tratemos de no hablar tanto, hagámonos más, entonces yo grabo todo. Entonces todo está documentado, entonces de repente yo me voy y después analizo y leo. De acá me gustó corporalmente lo que pasó acá, a esto le junto el texto que pasó allá, y después le traigo acá cosas y entonces pongo en papel y escribo una escena y les traigo otra vez el papel y probamos. Sobre eso otra vez vamos armando otra vez, y así. ¿Y los actores aportan directamente líneas específicas de diálogo también? Sí, también, también. Mucho, ponerle que sea mitad y mitad, ponerle que sea la mitad, o sea salió de ellos, cosa que ellos dijeron que quedó muy bien, digamos, funcionó muy bien y yo ya, porque yo les digo desde este momento, todo lo que hagan y digan, yo voy a usar. ¿Puedo o no usarlo? ¿Y este proceso cuándo empezó y cuánto duró? Eso sí empezó en mitad de julio, y duró hasta el día del estreno, solamente que este año la obra, digamos, estuvo mucho más rápido que años anteriores. Quizás sea por eso que te digo, porque el tema del proceso de adaptación ya no se necesitó, porque yo ya trabajé de esta forma con todos. Jorge y Ryan estuvieron en la primera obra, pues, y aparte que están conmigo todo el resto de las otras obras, porque yo tengo dentro de este proceso, proyecto, lo que se llaman las mesas colaboradoras, que son ensayos abiertos, yo invito a gente y después hago debates, no con los actores, sino conmigo, nomás, entonces yo después veo que te hago con eso. Pero a los actores les cuido, no les hago escuchar a ellos, pues, no, es complicado. Entonces, Jorge y Ryan siempre estuvieron en las mesas colaboradoras, digamos. Silvio estuvo en la segunda obra y después también en las mesas colaboradoras. Héctor, nunca trabajé con él como actor, pero sí estuvo en las mesas colaboradoras también. Entonces, es que no venían ni de cero, ya conocen más o menos qué es lo que quiero hacer y cómo, y ya no tienen miedo tampoco. Pues, generalmente, eso también hay miedo a qué es lo que va a hacer, cómo es lo que va a hacer, ya sabemos dónde vamos, qué va a pasar. ¿Puedes describir una escena específica que la gente va a ver en la obra y de cómo se fue construyendo esa escena? Bueno, bueno, te voy a decir, no sé, se va a quedar muy largo lo que voy a decir. Sí, no me importa. Pero, por ejemplo, nosotros tratamos los seis grados de separación en la obra, ese es el punto de partida. Y seis grados de separación en una cadena, que es entre A y B, siempre. Yo hago son B y veo cuál es la conexión en el medio, por eso la obra se llama entre A y B. En la obra manejamos varias cadenas, incluso la casa tiene su cadena, en el tiempo, la casa como espacio físico. Pero hay una cadena principal, que es la espina dorsal de la obra, que es la cadena entre un personaje que está basado en la dirigidura histórica de Selvita Ayn, que es una mujer exitosa, admirada por toda hermosa, deseada, en los años 20 más o menos, que es la primera reina de belleza del Paraguay. Nosotros tomamos como inspiración, vincionamos, pero no, nunca lo le mostramos a Selvita. Es como una imagen que sobrevuelve un fantasma, la cadena entre ella y una nena de 13, 14 años del interior, específicamente de la ciudad de Borja, que viene a Asunción a buscar mejor suerte, pero termina en una cuestión de red de criadasgo en los años 70, con los militares que hacían una cuestión de trata de blanca medio, bueno, entonces termina en eso, ¿verdad? Eso es lo que hay ahora, pero ¿cómo empezó eso? Eso empezó una vez cuando dijimos, bueno, la casa está abandonada, la casa está en refacción. ¿Qué es lo que podemos hacer con una casa en refacción? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Ocupas, son ocupas, tenemos que ser ocupas. Vamos a partir de la realidad de que lo que es lo real, la gente entra y tiene una casa y sube su compro, no podemos venir a hacer ahí un banquete familiar. Primero tienes que hacer algo real y a partir de ahí hacer volar la mezclación. Vamos a trabajar los Ocupas, empezamos a experimentar los Ocupas. Y de repente viene Jorge Baez del fondo de la escuela de teatro de mi mamá, donde ensayamos, con una especie de, hizo río así, un alfombro, me parecía un cuerpo que venía arrastrando. Y él le hablaba a ese cuerpo, ¿verdad? Y a mí eso me pareció, me parecía, el cuerpo, eso ya quedó. Vamos a tratar el cuerpo, ¿qué es lo que es? Pues yo no, pero no, no lo hacemos verbalmente. Yo le digo, eso es interesante, vamos a seguir trabajando, y seguimos explorando. Después el cuerpo ya se llamaba Estelita. Bueno, Estelita, ya quedó ya Estelita. Después seguimos trabajando, una o dos semanas más, y después Estelita ya era su hermana. Y él ya desarrolló toda una historia de la hermana, que él vino a buscar la asociación, que se fue a los 13 años. Y que él, como su hermano mayor, vino a buscarla porque ella nunca más volvió. Pero que lo que queda de ella ya es ese cuerpo que va a arrastrar. Y entonces ahí dijimos, esto es algo que hay que rescatar. Ahora, bueno, tenemos en la sumita, ¿qué hacen? La sumita es B. Tenemos que encontrar, Estelita, perdón. Sí, sí. Y entonces ahí fuimos buscando para atrás, entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y después buscamos, tenemos que ser una mujer, tiene que ser una mujer, porque, bueno, porque ellos son hombres, son cuatro hombres, entonces una cadena entre dos mujeres, es muy interesante. Y manejamos varios personajes así históricos. Y nos gustó Anselmita, por el contraste con la nena, porque era interesante. ¿Cómo llegaron a ella? Hablamos, había otra, y ahora no me acuerdo, pero se llama, hay otro personaje femenino famoso. Ah, que lo conectó con ella. No, no, no. Que dijimos, pues, ella no, no puede ser ella. Digamos, o sea, elegimos a Anselmita, porque no hubo el hecho de que en este lugar leímos que fue la primera mujer que fumó en Ciudad de Ríos Públicos. Y eso nos parece interesante, es peculiar. Vamos a hacer Anselmita, entonces teníamos a Ivey. Y después empezamos a rebuscarnos entre A y B, que hay. Eso ficcionamos nosotros. Y lo que vi, no sé, si te cuento, si te cuento toda la obra, pues está bien también. Sí, pero, por lo que narrás, lo primero que surgió fue la casa, o sea, fue el escenario lo que surgió primero, ¿no? Sí. ¿Cómo llegaron a ese tema de la casa? Bueno, primero que yo he seguido a hacer en una casa, ¿verdad? Porque generalmente mis obras, pues, son, nada, son igual que el resto de las obras. Una vez que hay, de repente, medio difícil de seguir porque son quebradas, porque son muy metafóricas, qué sé yo, y todo eso. Entonces, yo pensé, bueno, yo le estoy llevando a la gente a ver una obra de teatro, en una sala de teatro convencional, donde entran, se sientan en la butaca, abren el programa, hay aire acondicionado, escuchan el mensajito, apagan su celular, el tercer timbre, apagón y empieza la obra. Están esperando ver algo convencional también del otro lado. Entonces, cuando hay ese choque, yo no les presento a lo convencional, entonces, no es que hay un 100% de entendimiento o aceptación. Entonces, bueno, vamos a llevar ya a otro lugar, completamente ya, sacarle de su espacio cómodo, y entonces ahí ya vamos a ver qué pasa. Entonces, yo quería encontrar un lugar, no era que sigan en esta casa, quería encontrar un espacio, y estoy buscando, hasta que encontré la casa y me la cedieron. Al día me regalaron la casa, por esto, de estas funciones, que es lo mejor que me pudo haber pasado, y eternamente agradecí a los dueños de la casa. ¿Y la casa estaba abandonada? Pero le está refaccionando, solamente que la refacción paró, más o menos con nosotros, nosotros lo usamos así como está. Nos están esperando, después va a continuar refaccionando y va a quedar para otras cosas. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta casa en particular? Es de esas casas, esas casas antiguas, que tiene el corredor Yere, y tiene las piezas todas conectadas, una a la otra, y tiene puertas en el medio, o sea, como que, entonces vos te parás en un lugar y ves hasta el fondo de la otra, pero las piezas otra vez son individuales, y después tiene un patio afuera. Me pareció interesante el tema de las piezas y cómo podíamos nosotros, y cómo estar en una pieza y, por ejemplo, escuchar lo que pasaba en la otra pieza, o ver con gente que pasaba, que se movía en la otra pieza, estando vos acá, o todas las piezas tienen también ventana al corredor este, y vos mirás en una ventana y en perspectiva puedes ver hasta la otra. Eso es lo que me parece interesante, las posibilidades de... Claro, y es el concepto de que está todo conectado también. También, también, exactamente. Y después que también la casa tiene varias capas, y eso es lo que sería interesante cuando nos viene, para tú saber cuentes, porque el trabajo de la casa tiene varias capas también de historia, cuenta sobre cuenta, porque evidentemente la casa, esa casa fue una en su momento, y después fue otras cosas, y hay una de las piezas, por ejemplo, tiene la pared que se está pelando, y vos puedes ver abajo el original de la pared, que es muy linda, muy linda, justamente, y rescatando eso, en la última pieza se ve eso, y en la primera pieza lo que él hizo fue copiar eso y reproducir, y hizo él con carbón en toda la pared, entonces como que en una pipa haciendo, como que ahí se está empezando, y pues allá ya se ajo todo, y por el paso del tiempo en la casa, y eso es muy interesante, eso me gustó mucho. ¿Y la casa es tan antigua? No, o sea, no es tan antigua. O sea, no llega a 1920. No, no, creo que llegue, nosotros nomás ya llegamos visionando, ¿verdad? Nomás ya llegamos. ¿Y cuánto dura la obra? La obra tiene dos comienzos, por ejemplo. El comienzo, el comienzo de Wahoo, vamos a decirle, es que cuando la gente entra a la casa, los actores ya están ahí, los ocupan, ya están ocupando la casa, en el medio de la gente, pero ese no es el comienzo real, digamos, y después de un rato convivisa, pero así todo junto dura como una hora y media, más. Pero depende también mucho del público, a veces fluctúa la duración porque cuando hay mucha gente es más difícil el desplazamiento de ellos, entonces de repente se tarda un poco más en que suceda una cosa u otra, porque hay gente en el medio, ¿verdad? Porque es difícil, cuando hay menos gente es más, fluye más el movimiento, pero no no es ni bueno ni malo, es distinta armadura, más o menos. ¿Y hasta ahora tuvieron un flujo diverso, supongo? Diverso, de repente tuvimos poca gente, de repente tuvimos mucha gente. Y no solamente eso, sino que, perdón. Sí. Sino que también tuvimos distinta reacción al público. Hay gente que se va, se queda pegada por la pared, todo el tiempo así, no se mueve, no se mueve. Otra gente que llega y una lo ya se va y ya se mete, o le siga a los actores. Y otra gente que hace las dos cosas. Después hay gente, por ejemplo, que se queda afuera, pero no por una cuestión de timidez, sino por una cuestión de opción. Porque a gente me dijeron que les es muy interesante ver fragmentada la obra. Ves de afuera y ves por las ventanas, escuchas las aberturas y escuchas muchas cosas, y ver desde ahí, les es interesante. Y después al terminar, ahí entraban a la casa, y ahí miraban los detalles de la casa. Y así, eso todo es válido y es interesantísimo de observar y de verlo, ¿verdad? Y el público asume también como un rol de fantasmal incluso. Claro, claro. Y eso es, porque es la primera vez que se hace una obra en la misma casa, ni mucho menos. Pero lo que es distinto, creo yo, es que es una obra que tiene un recorrido específico que vos tenés que hacer. No está predestinado eso. El público puede irse a donde quiera y elegir lo que quiere ver. Y seguirle al actor que quiera seguir. O sea, las escenas funcionan de forma simultánea en distintas partes. A veces sí, a veces sí. Por lo menos también corporalmente, ellos en ningún momento paran. Siempre hay acciones, todo el tiempo. Ellos pueden estar mirando algo que hace acá y escuchando lo que pasa en el otro lado. De repente también hay para escuchar en dos lugares, o cosas que pasan a todos. Hay mucha información. Pero depende del público donde quiere ver. Pero lo que es muy lindo que pasó, que era mi intención y por suerte estamos logrando, es que no importa de dónde la quieras ver, la esencia igual llega a todo. Incluso hay poca gente, bueno, ¿qué es cuánto del personaje? El porcentaje de gente de acá a Asunción que se va al teatro, que conoce quién es Anselmina Aymel. Es muy poco el porcentaje. Es muy buenísimo. Entonces, mucha gente eso, ni se da cuenta de ese detalle. Solamente sigue la historia de Estelita, del cuerpo ese y cómo llegó ahí también. Que también es otra cadena, ¿verdad? De Estelita, cómo de ser un cuerpo arrastrado, liado, así como un cigarro, de baja hasta su infancia, ¿verdad? Y cómo fue que llega a Asunción. Hasta Borja nos vamos en la obra. ¿Por qué Borja? Y Borja salió porque Borja un día dijo que se iba a llevar a Estelita a Borja. Y no, Borja. Entonces planeamos también ir a Borja realmente y ver cómo es la cosa. ¿Y fueron? No llegamos ahí. Pero teníamos juntos a la intención del mundo. Hicimos nomás nuestra versión de Borja. Y lo que hacemos en la casa, por ejemplo, son cuatro de las habitaciones, ¿verdad? En cadenas también. Y en 1920 es la entrada. Y después de 70, 70, 20 otra vez. Pero, o sea, no en 1920. Yo le digo en 1920, pero es con licencia artística, ¿verdad? Estaba en Cermita en la guerra del Chaco. Después de 70, después de 70, toda Asunción y fue Borja en 1970 es la última. Y afuera, más después, ya es Asunción ahora. Entonces también es una opción temporal, el tiempo y el espacio en función a la casa, ¿verdad? El espacio de tener. Sí, 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 sí.